Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lujita Por ahí viene mi lujita Vestida de azul celeste Él se enamorará de ser mío Él se enamorará de ser mío Aunque la vida me cueste El cielo viene bajando El cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi lujita Por ahí viene mi lujita Por ahí viene mi lujita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando La otra ya me dice adiós La otra ya me dice adiós La otra ya me dice adiós